Mire, se lo comentaba hace ratito aquí a los compañeros, yo no tengo ningún reporte, quizás Fiscalía tenga algún reporte, pero yo estoy totalmente en contra de esas declaraciones, porque si ellos están manifestando que pudiese haber alguna situación de esas, entonces quiere decir que ellos saben que existe por ahí algún grupo o algunos grupos que puedan contribuir a esta violencia, y sin embargo yo los responsabilizo de no avisar con tiempo a las instituciones de seguridad. Entonces no tienen ningún reporte. No, ningún reporte, no, ningún reporte no hay. ¿Atenderán esta situación? Claro que sí, tenemos que atenderla, es obligación de nosotros. ¡Gracias!